Bueno, bienvenidos a Chicas Guapas TV. Para nosotros es un honor tenerlos aquí con nosotros para hablar de esta película que, bueno, es tan emotiva y visibiliza tantas cosas que cuando estábamos conociendo más sobre la storyline, sobre los personajes, quedamos como impresionadas por la cantidad de circunstancias que reflejan en un solo storyline. Te puedes sentir identificado con tantas cosas diferentes. Quisiera que me contaran, Armando, en este caso, cómo fue para ti que interpretas a Iván ese primer acercamiento al personaje. Cuando estuviste en ese momento que dijiste este papel, es mío, yo lo tengo que interpretar, yo tengo que visibilizar esta historia. Cuando leí el guión, justamente, cuando leí el guión y me di cuenta que era una historia de amor, pues eso, enfocada en el amor entre dos hombres, pero en la historia de amor, en cómo se conocen y se enamoran. Me parece que nunca había visto una película así. Sigo sin recordarla. O sea, una película donde acompañamos a los personajes a enamorarse. Hice una película con personajes gays. Nunca lo había visto. Entonces, ahí pensé que era importante hacerlo. Y si no puedo recordar una película, menos puedo recordar una película mexicana con ese tema. Entonces, creo que eso era importante para hacerlo. Y cuando leías el guión, te podías dar cuenta que era una gran historia, como si fuera una gran aventura de vida, que se tiene que contar y quería ser parte. Totalmente, totalmente. Eso que hablábamos del amor, no solo el amor en pareja, sino el amor hacia los hijos, hacia la profesión. Son tantas cosas que visibiliza que, de verdad, a mí me pareció que era algo nuevo. Eso que dices, quizás no habíamos visto una película que hablara de estos puntos, de estas circunstancias, en una sola historia. En tu caso, Heidi, que, bueno, estuviste desde que era una idea, desde que era un bebé. Yo digo que cuando nosotros creamos una historia, que cuando nosotros queremos contar una historia, es como un bebé. Entonces, ¿cómo fue para ti que estuviste durante todo este proceso el finalmente ponerle un rostro a tus personajes y el ver cómo se desarrollaba y se materializaba esta historia que querías contar? Este fue un viaje único para mí porque duró muchos años y había muchas dudas de si yo podía realizar la historia en la manera que quise hacerla, porque como dijisteis tú, eso no es algo muy típico, es un poco fuera del normal. Algo nuevo, también con respecto a la forma de utilizar también momentos de documentales y además de esto, trata de una historia real de mis amigos. Y entonces, fue más que un sueño verla realizado. Y la cosa más que me tocó en todo esto, más conmovedora, fue ver, está viendo, estamos viendo ahora todavía, cómo la gente reacciona. Que la gente dice, yo puedo identificar. Por eso me ha tirado la película, la historia, para mí, porque obviamente no soy mexicana, obviamente no soy un hombre gay, entonces, pero no tenía nada que ver porque yo también me puedo identificar con ciertos aspectos de la historia, de los protagonistas. Entonces, fue algo tan universal, el feeling que me ha dado. Yo esperaba que la audiencia, la otra gente, también sentía como sentía yo, pero no se sabe hasta que sale la película. Ahora estamos viendo, la reacción es muy emotiva, la gente... El impacto. Sí, siente reflejado, hay un impacto enorme. Entonces, y este para mí es la cosa que me da más satisfacción. Claro, y que era una historia que te llegaba de cerca, porque era basada en una historia que tú conocías, que tú habías vivido también, de cierto modo, habías estado en contacto con esa historia. Entonces, verla materializada, verlo ahí reflejado ya, y ver el resultado de tanto esfuerzo y tanto amor, debe ser una cosa indescriptible. Exactamente. Indescriptible. Indescriptible. Es más que sueño, es más como surreal. Casi no lo creo todavía. Porque uno tarda un poco en, wow, esto está pasando en serio. Sí, sí. Yo quisiera que me contaran también, ya que sabemos que la historia es emotiva, y es lo que decía, fue muy emotivo todo el proceso. ¿Qué fue lo más difícil de grabar para ambos, en el sentido de Armando como actor y en el de Heidi como la directora, productora de todo? ¿Cómo fue ese, qué fue lo más difícil de grabar tanto frente a las cámaras como detrás? Para mí, había un momento donde yo tuve que salir del set, un momento, no sé si alguien la ha visto o no, pero hay un momento, es un sueño que tiene Iván, porque muere su papá, y lo que pasa es que él se imagina despidiéndose del papá, pero se convierte en un hijo. Entonces, entra el Iván adulto, pero luego se transforma en el niño, el actor niño de Iván, y hay un momento entre el papá y el niño, como si fuera un sueño de cómo se puede despedir de mi papá, cómo lo haría. Una cosa así, un momento pequeño, pequeño, pequeño. Pero yo que estuve con Iván Real cuando murió su papá, y viéndolo, comprando un boleto para salir de los Estados Unidos, para despedirse de su papá, no llegó en tiempo, murió su papá esta misma noche, y yo estuve en la casa filmando con él cuando pasó todo eso. Entonces, para mí, yo había escrito este momento, esa memoria, y viéndolo, y recordando cómo fue el momento que Iván entendió que no iba a despedirse de su papá, que no se iba a ver más nunca, después ya 20 años de no verse, fue muy fuerte, fue muy difícil filmar esto, y había un momento donde tuve que irme, un momento, porque era demasiado, ¿no? Es la fantasía mezclada con la realidad. Fue demasiado. Para mí fue la cosa más difícil filmar, por la amistad que tengo con la persona real. Con el verdadero, exactamente, porque son muchas temáticas, que hablábamos de la separación de los padres con los hijos, la promesa del regreso, quizás del amor, del mismo hijo, el migrar para buscar una vida mejor, son muchas temáticas que te tocan, de cierto modo, si no lo has vivido tú, conoces a alguien que ha pasado por algo similar. En tu caso, Armando, ¿qué fue lo más difícil o lo más emotivo al momento de filmar? Fueron muchas. Cruzar el desierto, sin duda, fue muy difícil. La sensación de estar ahí y la manera en que grabamos justo se trataba de que los personajes vieran el vacío, que se enfrentaran al vacío o a la oscuridad y al desconocido en el desierto. Entonces, como actor, cuando estás haciendo esas escenas, justo te prestas a quedarte en el vacío, en el miedo, en la oscuridad del desierto. Y eso era tremendo. Luego también recuerdo cuando, en una escena que el personaje de Sandra le dice a mi personaje que se va a ir y que él se va a quedar solo en Nueva York. Me acuerdo que no podía parar de llorar. Que me pediste que hiciera una sin llorar, Heidi. Porque me parece, es el momento que él, como que había estado acompañado hasta ese momento, todo el tiempo, aunque la pasara mal. Y ya que Sandra, su cómplice más íntima, lo vaya a dejar solo, me acuerdo que era muy triste. Y esa escena es divertida porque yo no lo sabía, no había preparado. Y cuando ella, la actriz, dijo las líneas de me voy a regresar, chulito, me acuerdo que me voló la cabeza. Yo no sabía que iba a sentir tanto. Y lloraba mucho, era la escena de los espejos, Heidi, en el cuarto de Sandra. Y lloraba y Heidi me dijo, bueno, ahora podemos hacer una. Vamos a probar otra. Vamos a probar otra. Exacto, que a veces no te das cuenta del impacto que tiene hasta que lo estás viviendo. Y es eso que dices, no, los sentimientos salían y no podía controlarlos. Es así. Y bueno, ya estamos por terminar. Quisiera, antes de despedirnos, que nos cuenten cuál fue el aprendizaje más grande que les dejó y por qué las chicas guapas deberían ir a ver esta película. Es muy importante como artista siempre ser humilde y abierto a aprender de los otros, de escuchar como artista. Y así, si escuchas y puedes aprender, y la película, el arte, al final, el resultado es mucho mejor. Si tú haces esas cosas solas y estás siempre así, no puedes aprender. Y entonces, este fue un emprendizaje muy fuerte para mí como artista. Y yo creo que las chicas guapas tienen que ver la película porque hay dos hombres muy guapos dentro de la película. No, no. Un factor. Un factor. Porque es una historia humana. Porque vamos al cine y estamos juntos a ver cosas. Entonces, la película existe para enseñar, para que podamos experimentar emociones más profundos. Entonces, esta película da la oportunidad a la audiencia de dejarse ir y sentir profundamente. Totalmente. Y yo digo que la tienen que ir a ver porque la hizo una chica guapa, como ustedes. Y es importante, es importante también reconocer que... Muy importante. No, es importante reconocer que el cine que también están haciendo las mujeres, ¿eh? Que no se nos olvide mujeres en puestos de poder como Heidi y casi todas sus cabezas de departamento. Mujeres haciendo cosas interesantes, pues mira. Y eso, que la vayan a ver si se quieren conmover y si quieren, como dice Heidi, compartir emociones a través de una historia real y que deja como un saborcito de esperanza y de fortaleza al final. Sí. Totalmente. Muchísimas gracias, Armando y Heidi, por contarnos esta historia tan conmovedora, por visibilizarla. Y por, bueno, acompañarnos en Chicas Guapas TV. Esperamos verlos muy pronto. Y, bueno, muchísimos éxitos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.